atención país yo apuesto al doctor ismael presidente del pdi 10 millones de pesos a que gana el debate al señor abinader en el debate y también a leonel oye cari pone 10 son 20 millones yo voy al doctor ismael en el debate presidencial que hay abinader se lo lambe que quiere apostar ahí está dígale algo al doctor yo estoy preparado para ese debate con el doctor fernández con luis con el candidato oficialista del pld y con quien sea porque es que el programa político para transformar en la boleta 23 que la boleta de nosotros en el pdi son 10 millones que yo apuesto cualquier empresario cariño apuesta diema y no hablo más atención país yo apuesto al doctor ismael presidente del pdi 10 millones de pesos a que gana el debate al señor abinader en el debate y también a leonel oye cari pone 10 son 20 millones yo voy al doctor ismael en el debate presidencial que hay abinader se lo lambe que quiere apostar ahí está dígale algo al doctor yo estoy preparado para ese debate con el doctor fernández con luis con el candidato oficialista del pld y con quien sea porque es que el programa político para transformar el gobierno de la boleta 23 que la boleta de nosotros en el pdi son 10 millones que yo apuesto cualquier empresario cariño apuesta diema y no hablo más atención mi gente porque vamos a aplastar el sistema a la buena o la mala voto 23 nosotros somos el verdadero cariño voto 23 y nosotros somos el cambio yo te garantizo que ismael ganará el debate presidencial si no aceptan al doctor ismael vamos a regalar 10 millones de pesos en la puerta del debate para los estudiantes para que lo vayan a buscar personal el dinero atención mi gente porque vamos a aplastar el sistema a la buena o la mala voto 23 nosotros somos el verdadero cariño voto 23 y nosotros somos el cambio yo te garantizo que ismael ganará el debate presidencial si no aceptan al doctor ismael vamos a regalar 10 millones de pesos en la puerta del debate para los estudiantes para que lo vayan a buscar personal el dinero